¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. Miren qué bonito está el cielo el día de hoy. Para allá está como un poquito lo volado, pero miren qué bonito está el cielo. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Cafecito hecho, café! ¡Café, café, café, café! Le voy a hacer una broma a mi esposo. Una broma no, es un favor que yo le voy a hacer. Él no se quería recortar, entonces yo creo que él se ha recortado. Entonces, oigan cómo lo vamos a hacer. Yo hago TikTok a veces, entonces yo creo que cojo el aro de luz y me pongo en la sala y planeo hacer mi TikTok y lo voy poniendo en borrador. Entonces, yo voy a hacer el simulacro que yo voy a grabar TikTok. Voy a preparar mi trípode, mi aro de luz y él va a creer que, obviamente, que yo voy a grabar TikTok. Así que nada, espero que les guste la broma, mi amor, perdóname, pero tenía que hacerlo. Aquí tengo el abejón, el tadique allí, escuchando un poquito de música. Muchachos, que... ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Pero para que te recortes, ya que te recortes, ya está bueno. Mierda, pero así no. ¡Férate, espérate! ¡Ay, mi madre! Mierda, qué lío, vale. Y la volvería a cerrar. Y este abejón que no sirve. Y que tú tenés que recortarte, ya. Sí, mano, pero así no. Mira, mira, tú hiciste un lío ahí. ¿Estás enojado? ¡Ey! ¡No! ¿Te gusta tu nuevo corte? ¡A la mala! Está muy bonito, así. Y hasta aquí vamos a dejar el vlog de hoy. Y adiós. Bye, bye. Bye, bye. Chao, chao. Mi amor, él trae su anillo ahí para que vean que es casado. Casado mío de mi propiedad. Y se acaso. Se lo ven por ahí, se ve. Chao, chao. Chao, chao. Ha, 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 ha. A mí.